Me di cuenta que tu boquita a mí me tienta Que eres una sensación cuando baila reggaetón Andas sola y no es casualidad Tu mirada a mí me dice más Dan ganas de poder besarte y llevarte Lo entendí, viví, supe que tú eras para mí Y aunque a mí me gustas solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, viví, supe que tú eras para mí Y es que a mí me gustas solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, yeah Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembo Cuando suena el dembo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Yo no soy petón, baby Pero te le toco todos los acordes Cuando te hicieron rompieron el molde Desde que te diste me pegué Algo en tu cara me dijo que te gané Contigo bailo aunque no sepas Solo quiero sentir como en mí y tú te trepas Desde que te vi no hay otra que en mi mente quepa No te quites que yo sé que estoy en dura de pura cepa Contra a cemento, mate otro trago Contra a cemento, mate otro trago Contra a cemento, mate otro trago Contra a cemento, mate lo que tú quieres que yo lo pago DJ, toca otro perreo Pa' llevarla pa' la esquina y cumplirle sus deseos Lo supe porque eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembo Cuando suena el dembo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gustas solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común, baby Cuando te vi, vi, vi Supe que tú eras para mí, mi, mi Y es que a mí me gustas solo tú, tú, tú Tenemos cosas en común No supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembo Suena el dembo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dembo Suena el dembo La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Oh, 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 oh Bebe, especialista en esto Alecí, Fido Soli, que espera Oh, yeah Chau, muy mal, chau Come on No 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 Gracias por ver el video.